Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo acceder a las opciones para desarrolladores en Tocnopova 5 Pro. Al principio entramos en los ajustes y tenemos que pasar a la pestaña llamada Sistema. Perdona, no. Es que tenemos que entrar en mi teléfono, que es la primera de la lista, y tras eso bajamos un poquito hasta que veamos aquí el número de compilación. Pues tenemos que pulsarlo unas veces hasta que aquí nos aparezca el comunicado que hemos obtenido el permiso para acceder a las opciones para desarrolladores. Pues lo vamos a hacer. Tres más, dos más, uno más. Y si anteriormente hemos establecido algún tipo de bloqueo, ahora tenemos que entrarlo para confirmar y podemos ver que ya somos un desarrollador. Pues podemos salir de aquí, bajamos y entramos en Sistema. Y aquí podemos ver que nos han aparecido opciones de desarrollador. Podemos ver que son muchísimas. Y si queremos desactivarlas, tenemos que simplemente pulsar este botón. Y después de salir de aquí, vamos a ver que las opciones de desarrollador desaparecen de la pestaña Sistema. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!